Una situación familiar complicada es capaz de poner contra las cuerdas al púgil más experimentado. Y tanto en el restaurante Sucur de Barcelona como en el Montecillo de Málaga, la ausencia materna ha dejado un vacío que impide a los combatientes levantarse del suelo. Bueno, cuéntame, ¿qué pasa aquí en el Montecillo? Pues bueno, ha sido una situación un poco trágica, porque mi madre falleció hace un año y medio. Y nos quedamos pues sin el timón de la casa, sin la que nos levantaba, sin la que siempre era tú puedes con todo. Y ha pasado ya pues un año y medio y todavía no nos lo creemos, ni creo que lo superamos ninguno de los tres. Uy, esto no, así no funciona esto, ¿eh? Papá, desde fuera se ve muy fácil parado ahí. Toda la vez aquí. Claro, parado ahí, diciendo eso, también lo hago yo. Pero mujer, no le diga eso a tu padre. No, parado y me voy mandando, así también hago yo. Venga, para ahí estoy mandando, es listo. Tú no eres responsable de la cocina, tienes que agarrar para arriba. Y el apoyo es que todo el mundo me tiene que machacar, machacarme, machacarme, machacarme. No, que espabines más. Me estáis machacando. Pero no, que tienes que espabinar más y moverte más. Bueno, apoyarme. Pero cuando no apoyes me crees que sí, Mónica, que Dios está haciendo. Pero eso nunca lo haces, sí. ¿Cuál? Eso nunca. Porque nunca lo haces. ¿A todo lo hago mal? Claro que me gustaría que mi padre me viese la enhorabuena alguna vez, me dijera. Mira, Mónica, al final me ha salido tan mal. Su padre es su hermana, su ojito derecho es su hermana. Ella está sola. Siempre es mi hermana, es mi hermana, es mi hermana. Y la que ocurre aquí soy yo. La que lleva a mi casa cansado, muerto mi madre, soy yo. La que le he planchado, soy yo. La que lleva a mi casa, soy yo. La que lleva al bar, soy yo. La que lleva a la compra, soy yo. La que lleva a la barra, soy yo. La que lleva a la cocina, soy yo. Yo, yo, yo hago todo. Y nunca, nunca tengo aliento con él. Nunca en la vida. Yo me puedo pelear con ella, porque yo las chucho y las chucho y las chucho. Pero luego, en el fondo, sé que esta tiene muy buen corazón. Hace falta a mi madre. Hace falta a mi madre que me eche una mano, la única que me crian a ella. Mamá, qué falta me hace, mamá. Que me hace muy sola, muy sola. ¿Por qué no me apoyan? ¿No me ven que estoy sola? ¿Por qué no me apoyan? Un poco de cariño, tanto pido. Tanto pido. No puedo, chico, no puedo, de verdad que no puedo. Sé que todas las culpas van a mí. Todo, tú lo has visto. Y mi madre, en una palabra de cariño, hace cuánto le da a mi padre un beso. Hace cuánto. No sé, cuánto. Mucho. ¿Cuál es tu motivo para venir aquí cada día? Mi madre. Que se sienta orgullosa de mí. A la única que le puede demostrar algo de mi madre. A ella. Que todo esto sirva para que se sienta orgullosa. Por lo menos una persona en la vida. Procuremos que haya más de una. ¿Vale? ¿Quién? Si te sirve de algo, intenta que me sienta orgulloso yo. Lo digo seguid. ¿Vale? Venga. Gracias por escucharme. Eso te falta. Por Dios, estaría bonito. ¿Siempre ha sido Martínez o ha sido José Luis alguna vez? Yo quería haber sido un chef, pero un chef de verdad, no un chef de batalla. Yo lo intenté. Lo intenté, lo intenté muchas veces. Me salía mal. Porque he estado solo siempre. Mis padres se separaron cuando yo era pequeño. Cogió mi padre el dinero, salió una brasileña y se largó para Brasil. ¿Y los dejó aquí? Y nos dejó, pero nos dejó sin pagar el alquiler, sin nada. Y yo miraba a mi madre. La oía llorar. Se iba a Caritas a buscar comida. Para que comiéramos. Y yo le decía, mamá, cuando yo empiece a trabajar todo esto va a cambiar. Me puse a trabajar. Señor Antonio, yo no sabía absolutamente nada. Tenía 14 años nada. Me dio 45.000 pesetas. Y yo como un loco le dije, Antonio, déjeme que me vaya a casa. Y yo, mamá y mi madre, ¿qué pasa? Ten, el sueldo. Yo tengo esa imagen ahí, de mi madre que se levantó de la mesa, orgullosa, no te imaginas. Chicote, aquella imagen, a todo el mundo, mirar lo que me ha traído mi hijo, su primer sueldo. ¿Cuándo murió tu madre? ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 18 años cuando murió mi madre. Yo me acuerdo solamente del momento que se murió mi madre, que estaba yo con ella. Dijo, hijo, dame un abrazo. Cuando la tenía cogida, se puso en blanco y se murió. Lo mejor que me ha pasado en la vida, a ver, dentro de lo malo, es que se murió en este brazo, el chicote. Y en ese momento cogí, la dejé y me fui. Yo no podía más. Yo pensé, yo me quiero morir. Si hay algo en el mundo, seguro que me junto con ella. Y me costó mucho superar eso, ¿no? Y lo llevaba por dentro. La gente que me conocía muy bien, sin que notaba, ¿no? Notaba que algo me pasaba. ¿Qué diría tu madre si te viese cómoda ahora? Se avergonzaría. Y lo pasaría mal. Lloraría. Cuando todo esto que te ocurre te conduce a estar como rabioso con la vida, ¿sabes? Tienes que darte cuenta de que hay gente que te rodea ahora que no tiene culpa de todo lo que te ha ocurrido. Yo le tengo tanto miedo a la soledad, que no te lo imagines el miedo que yo le tenga a la soledad. Pues, pues tío, teniendo miedo a la soledad, pegarle sopapos a todo el que se acerca, no es la mejor manera. Si tú no quieres estar solo, tienes que cambiar los sopapos. ¿Sabes por qué? Por abrazos. ¿Entiendes? No es tan difícil, tío. No es tan difícil. ¿Ok? Yo quiero ver el José Luis, que está ahí. No quiero volver a ver a Martínez. Vas a ver a José Luis. ¡Vamos! ¿Se acuerdan? ¡Vamos! ¿Se acuerdan?